Tenemos información en vivo a esta hora en las 5, voy a con 33 de la mañana con nuestra compañera Yulisa Rivera que nos va a dar un adelanto de lo que lamentablemente ha ocurrido cerca al mercado Lobatón. Yuli, contigo, adelante. Compañeras, buenos días. Iniciamos este bloque de madrugada con una mala noticia, pues este asesinato ocurrió en la puerta del mercado Lobatón. La víctima es una mujer de 33 años, no sabemos hacia dónde se dirigía, pero ya las cámaras de seguridad del distrito han captado cuando estos sicarios se acercaron a la víctima y le dispararon por lo menos cuatro veces. La zona está totalmente acordonada, estamos esperando que lleguen las autoridades, en este caso peritos de criminalística, para que inicien con estas diligencias. Pero más adelante les vamos a contar la historia detallada de este crimen que nuevamente ocurrió en el distrito de Lince. Ahora vamos a darle más información de lo que ocurrió también en esta madrugada, compañeras. Así es, vámonos a San Juan.